Cuchi, que no le dolía nada Cuchi, que pasa Cuchi Cuchi, usted tiene que estar allí en vez del suelo No, no, pásele, pásele Aliente a su hombre, alientelo Cuchi, Cuchi Nada de silla Dámelo Aquí es peor Haciendo un show, dice Esa sí la creímos nosotros Pero Chepe ya la había huelido Desde más antes Calladita, la que te hagan No, pero no todos No, dale, mueva El que más estaba quejando Besito así en la desesperación Besito en la desesperación Ahorita ni me va a besar Dele, 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 dele Besito de pico De lengua, de lengua No, ahorita no para la rompita Qué malo Qué malo Aprovechando y que vale Oye Diablo Esa es desesperación, uno no sabe qué hacer Yo no vi, yo no vi Yo no vi No, tampoco se va a ver otra vez En las bocas de los dioses Dele, dele, dele Dele, dele, dele ¿Me puedo ir a dormir otra vez allá en la sede? Estoy preocupando Ahora estoy Ah, bueno Mira, esta chicle de vos Tremola con vos Fíjate que yo creo que vos le haces Puzla más lo que es marica Vos te estás haciendo más marica Obvio que le haces un beso de hombre Es peor esconderse, mira Cuando le mando yo el beso Como el dog Gran bulla Yo hay que ir a dar a estos dos No, es normal Ya lo vemos normal Ya se ha arruinado No, vete ahí Ya, sí Te la apreciamos ¡Vamos, Cuchi! ¡Cuchi, denle, Cuchi! ¿Estás yo, Cuchi? Sócala, papá, sócala Hasta tembló la tierra Mira cómo tiene la llave Gran huyo ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cierto! ¡Pregúna a sentarte ahí! ¡Dennos un like! ¡Dennos un like! ¡Un like! ¡Un like! ¡No, camarón! ¡Dennos un like! ¡Dennos un like! ¡El deo de chico! ¡El like de chico! ¡Ve! ¡Aquel día como venía! ¡Ah! ¡Chico de noche! ¡Vale! ¡Aquí venía aquel día! ¡Vale! 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 ¡No, no! Ya no! ¡No sé qué será! ¡Pero cada vez que quiero! ¡Aquí se los quitan! ¡Aquí se los quitan! ¡Ahí se los quitan! ¡Ahí también está bien! ¡Vale! ¡Ven un lugar perfecto! ¡Mira! 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 ¡Nada! 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 ¡Salí batir aquí! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡En el tiempo indicado! ¡Aten que el pray habla! ¡Cruz de sapo! ¡Cruz de sapo! ¡Cruz de sapo! Empecemos por lo difícil de abajo ¡Nada! ¡Vale! ¡Respira! ¡Se le da una foto para favor! ¡Quedo ver qué te le dolió! ¡Cállense! ¿Quieres ver qué te dice? ¡Cuándo estira el pie, cumple! ¡está trabado! ¡Oh, chico! ¡¿Qué tiene trabado, chico?! ¡Este trabado! ¡Está trabado! ¡Súgar la bocina! ¡No escucho! ¡No se suena! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡TEMÉ! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Correr el domingo no quiere! yo era como me dolía cuando quería estirar el pie hasta una toallita andaba hasta una camisa andaba por el suelo y la costilla como está por ahora que llegó el recibo lugar si el que no aguantaba era la rodilla chicos por su lado ay lipe buenos olores si le huele a comida siquiera si voliéramos la sed ay si yo creo que ahora macarrones nos iban a tener porque ayer pidieron macarrones hubieran dicho que Prisma no había no había estamos bien a ver una cordillita trote trote ya estamos listos para comer ya lo estoy listo para comer ah bien chistoso igual que chuga otra enano dale chaparro ya ni le alcanza la pata para treparla arriba aquí es la Daisy el chafo que ha pasado la Daisy quiere de aquí si me duele no me duele no me duele el espacio ay la Daisy la costilla la de la izquierda y la de la derecha de aquí si a de aquí vamos a pegar el chafo que delicioso a vos si te dolias chaparro a vos si te dolias a vos si te dolias de ahí no de aquí si para ahí a mí a la pierna pero este va a ser rápido el que es la norma o de quien fue de Marlon de Marlon fue rápido rápido fue la sobada el miedo fue bien rápido el miedo fue bien rápido ajá porque tenes payulos los viejos hace este hombre Armando ay Dios como que en los ojos gritaban ahí Armando está muriendo en vida mira mira soca a la niña así como decían vamos tetando no creo Armando parece picha así como lo tienen ahorita es como un video que yo vi que Armando me dormí ajá ya me acordé que yo vi ya sabemos de cual video decir yo ya lo cuento a ver pero lástima que no nos avisaron de la cacheta amoral es cierto la cachetada extrema y la cachetada lo durmió de que ha pasado todo pues la cachetada ya me voy a volver a sobar no fue la cachetada una cajada fue la que lo durmió toque lo cabrón no pero mire no es verdad somos perrísimas ya se me están formando los músculos es parte y te lo vas a deshacer ajá me lo vas a deshacer si me soba no no te las has subido 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 dale dale no hay dolor no no hay dolor que más falta falta pe y giloba ustedes dos faltan más el sapo hay el sapo hay chocoyo cuatro cinco cinco faltan cinco faltan barbara nelly ya conseguiste chavos para más vos y no nosotras el siete ya está practicando mira el venadito eh el dijo que iba a aprender a sobar ajá dijo que iba a aprender a sobar como vea ya me va a deshacer ya me va a deshacer mira el ya lo está prendido ahí como ya no me voy a deshacer ves que está prendido pero me va a deshacer pero me va a deshacer pero me va a deshacer pero no me va a deshacer el sapo hay ya lleva cinco dólares el felipe No, pues te vas a hacer una nariz. ¿Por qué? ¿Anda? ¿Diarrea? Ando aguadito. Se pone una bolsa en algo ahí. Ahorita el venado está en nitro. Me va a meterle una vez. Mañana. Mañana no voy a sentir acá arriba. Te va a meter nitro. Mañana no. Pasado mañana. Ah, sí. Mañana sí va. Ojalá don Johnny Vigera. Mañana no corran para que el domingo tenga energía. Métame el nitro. Era bueno que don Johnny Vigera mañana. No corran para que guarden esa generación para el domingo. Pero yo siento que tal vez con un día, bien el cuerpo se hace huevón. Es que vaya, así como el que ahora a la décis y mañana vamos a lo mismo, más te duele. Ah, te duele más. Ah, no. Gracias por avisarme antes. Ya no. Porque te vuelven a hacer lo mismo. Otra vez lo mismo. Una semana dijo antes que ya no. No, pero así es. A lo mejor no. Mañana ya después de la carrera vamos a dormir. Otra vez. Ah, no. Pero es que mañana ya no va a estar. No podremos. Sí, es cierto. Vamos a estar a poco. Ajá. El domingo mañana. No podremos. No podremos. Porque mañana ni él iba a estar. Ni, ni y vosotros. Después de la carrera también. Ah. Después de la carrera. No podremos. Pero como él no va a estar. Ajá. Los días sábados. No. 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 si me quemo el 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 con hielo a que pasó papi qué pasó no nada viéndolo como lloran yo y como entre 5 lo tenían ahí es que duelen a chibolas si papi imagínate cómo ha ido la vida lo único que yo opino es que después de esta sovara perdón que del penado hay que ir a dormir unas 3 horas para que dormir en el sovara hay que descansar bien don Johnny disculpe pero yo estoy enfermo niño ay todos andamos enfermos y lo ha abandonado pero si es buena madre porque le ha sobrevivido si ya está bien grande ya se saltan los voladitos de las puertas hoy si ya estuvo vaya más el escándalo mira chaparro no hay papi hay papi hay papi ese viejito va a embellear yo digo que el pey se tiene que cerrar desde la entrada para que le cacen las patas esa es mi hermana la que no elona eso ya va a empezar a reventar ah no chuga ahí es tu puesto chuga ahí es tu puesto chuga chuga eso ¡qué pedes esto! ¡qué pedes esto! ¡mascada! no puede no puede va puede acompá sí si aquel día íbamos en el carrito y papi va a depararse y va a desmascar chicle y yo papi está mascando chicle y volvió a sentar al ratito se paraba y volvió a mascar chicle otra vez no hay nada venador ay dios ahí viene más clientela pero la obligación es pasar dibujando se encuentra algo ahí un camote viejo camote de amoxidado no tienen soluciones asi como el de henry que tenia como 3 años tenerlo ahí a ver usted imitándome esta si ya pasó los hombres han quedado fue bien bonito esta 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 si me dolia esta si me dolia ya va sacando no esa si me dolia ayer los 8 las patas no hay las patas hay que las patas como que donde chacuato yo ya yo ya jugaba con el tobillo buenas yo este me me sobo un día domingo el día miércoles andaba jugando es que esa es trampa mira ahí dos patas van a dos por uno y con Armando completamos una caba a nosotros dos pero ahí es trampa a donde viste con las otras cuatro es que yo siento que es todo más no bruto, normal, piernas, piernas de veras, estos altos llevan gran ventaja ah si, mira que puestos quedamos va a la cama de que llevan gran ventaja, mira que puestos quedo yo teniendo las capacidades que Dios le regaló de ser alto y grandes patas